¿Se siente usted traicionado por las medidas de Sánchez que favorecen a los presos de ETA, sobre todo a carniceros como Parod o Chapote? Pues, mira, esto a nosotros en su momento institucionalmente nos prometieron que cuando se acabase con ETA, bien policialmente como fue, o bien a través de negociaciones políticas, que nos rehabilitarían en cuanto sacasen a los presos de ETA. En este caso concreto nos ha traicionado Sánchez porque está rehabilitando a todos los presos de ETA, a Otegui, a todos los presos de ETA, los está financiando con toda la Administración vasca y la Administración central, les da un sueldo mensual, les facilita vivienda y nosotros estamos pasando numerosas necesidades a cuenta del abandono que hemos sufrido por cumplir los órdenes de un gobierno socialista. ¿Varió la pena, ahora con el tiempo transcurrido, ¿varió la pena jugarse la vida en esa lucha antiterrorista contra ETA, infiltrarse o tener agentes en el sur de Francia e incluso jugarse también la vida cuando usted participó en la creación y control de los mercenarios de los GAL? Pues en aquel momento, cuando se tomó esa decisión, España estaba acorralada por ETA, las fuerzas ciudades del Estado también estaban preparadas para las embestidas de ETA. Los efectos de información todavía no dominaban el control de ETA, con lo cual España estaba sufriendo un grave riesgo de involución, eso está acreditado. Pero, pasados los años, primero, le diría que fue una orden la que se dio en ese momento de este movimiento en contra de ETA en el sur de Francia, donde estaban protegidos, estaban protegidos por los gobiernos franceses, que les facilitaba estatuto de refugiado político, les dejaban entrenar en las afueras de las ciudades, en granjas abandonadas, formar a sus nuevos comandos, cobran impuestos revolucionarios en Xechave, por ejemplo, en calle Panecó, a todos los empresarios vascos, en el bar Bachoqui, en el Consolación, en el Madrid, era un escándalo en el bar Madrid de San Juan de Luz. Había cola de empresarios que iban a preguntar, la clave de ETA era señor Ochía, y levantaban a la casa de cura Pierre Lanzaban en Socoa, estaba totalmente permitido por las autoridades francesas. Y aquello era verlo, como lo veía yo, que yo estaba instalado desde que se metió ETA allí, protegida por los gobiernos franceses de todas las épocas y momentos, hasta que empezaron a colaborar con España. Yo creo, para mí no me ha merecido la pena de nada, me quisieron matar siete veces. Al final, para tapar al gobierno de entonces, acepté ir a la cárcel, taparlos, bajo la promesa que nos iban a indultar y nos iban a arreglar la vida. Cuando saliésemos de la cárcel, nos iban a facilitar la vida, de alguna manera, buscándonos un trabajo adecuado, o lo que fuese. Y nada de eso se ha cumplido. Nos han dejado absolutamente tirados. A los únicos que han rehabilitado y han facilitado la vida, es a los que han matado a casi mil personas en España, que ha sido la organización terrorista ETA. ¿Quién le iba a decir a ETA en su momento, que Otegi iba a ser uno de los sostenes fundamentales del actual gobierno en el poder? ETA esté firmando leyes en este momento en el gobierno español, en el Estado español, me parece una aberración. Gracias. 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 Gracias.